de la ciudad de Baleares. Los próximos días se predominarán las altas presiones, tendremos tiempo anticiclónico y ya será el domingo cuando el roce de un frente atlántico por el extremo noroeste peninsular nos pueda dejar alguna lluvia más intensa. Hoy destacamos un día más también el viento porque da rachas fuertes en el Ampurdá, en Baleares y en el Bajo Ebro, rachas de hasta 80 km hora y olas en la isla de Menorca de hasta 3 metros de altitud, así que mucha precaución. Durante las próximas horas se continuarán esas lluvias débiles en el oeste de Galicia, también en el Cantábrico Oriental y los Pirineos, que serán más frecuentes e intensas en el noroeste de Navarra y en Guipúzcoa. Y ojo porque la cota de nieve podría descender en los Pirineos y el entorno del sistema ibérico hasta los 1.200-1.400 metros. En el este de las Baleares alguna precipitación, incluso tormenta, y en el resto, ya ven, seguirá predominando el cielo despejado, al igual que en las Canarias, aunque aquí a últimas horas se formarán intervalos de nubes en la isla de Lanzarote y Fuerteventura y en el resto de las islas de mayor relieve. Además, continúan soplando aquí los alisios. Mañana sábado iniciaremos el fin de semana hablando durante la mañana de brumas y nieblas matinales, así que si tienen pensado coger el coche, extremen la precaución por esa visibilidad reducida en Extremadura, la Meseta Norte y en depresiones del nordeste peninsular. A lo largo de la jornada encontraremos cielo nuboso en Galicia, el litoral Cantábrico y Pirineos, con lloviznas dispersas y ocasionales, y a primeras horas del día algún que otro chubasco aún en el este de las Baleares. Además, el viento podrá seguir dando rachas fuertes en el Ampurda y en Menorca, aunque en todo caso, conforme avancen las horas, irá amainando. En el resto predominarán los intervalos de nubes medias y altas, en las Canarias una vez más soplarán los alisios, y encontraremos esos intervalos nubosos que serán más abundantes que los de hoy en el norte de las islas de mayor relieve. Vamos a ver el termómetro para mañana, porque las máximas esperamos que suban de forma generalizada, ascensos algo más acusados en el Cantábrico, los Pirineos y la zona del centro. Fíjense, por ejemplo, en esos 17 grados de Santander o de Acoruña, que contrastan con los del sur, los 17 de Sevilla y de Córdoba. En las Canarias y en Baleares tendremos esos 17 grados, por ejemplo, en Palma de Mallorca, aquí los 23 de la isla de Tenerife o Gran Canaria. Las mínimas esta próxima madrugada descenderán en el norte y el este. Tendremos una noche algo más fría, destacable, esos 5 grados bajo cero de Teruel, así que se volverán a dar heladas en zonas de montaña de la mitad norte, que serán algo más intensas en los Pirineos.